Bueno, estaba hablando de los... el tema de la violencia hacia los más chicos, hacia obviamente todo lo que incluye la niñez, y se nos escapaba la cuestión de los adolescentes. Y decías que son un desastre los hogares. Sí, hemos recibido videos, incluso que los mismos piden, filman dentro de esas instituciones que supuestamente están para resguardarlos. ¿Cuántos hay en Neuquén? Debe haber entre 6 y 7 en la ciudad de Neuquén, digamos. En el interior también hay algunos, ¿no? Pero que en Neuquén están discriminados por sexo y por edad también. La pedida de ayuda que recibimos concretamente es de un hogar de adolescentes varones, en donde, bueno, uno de los pibes filmó un video en donde se ven las condiciones estructurales de las que están, ¿no? En donde hay los baños que no tienen puertas, en donde no tienen placares, las ventanas están rotas. Es decir, están subsumidos en una situación de desastre total. O sea, abandono por parte del Estado, digamos, ¿no? Son el Estado el que supuestamente, a través de la justicia, toma la resolución de que no queden en su familia de origen a consecuencia de la vulneración que sufren, pero después la respuesta que les da es más vulneración, es la revictimización permanente de la infancia y la invisibilización. Es una situación muy, muy corregí, me parecía a lo que pasa en las unidades penales, en las cárceles, que hay un abandono total y si está ahí es por un castigo, salvando la distancia entre lo que tiene que ver con un chico judicializado y alguien que está cumpliendo una condena. Pero la cuarentena no solamente nos quitó, me parece, el refugio a aquellos que buscábamos por ahí, una solución mágica a todos los quilombos cotidianos, sea el gimnasio, sea la droga, sea el alcohol, sea el, no sé, el trabajo, pero también ha dejado al rey completamente desnudo, mostró todas las vulnerabilidades del sistema público, de la falta de asistencia a las laburantes, los quilombos en el transporte, la especulación inmobiliaria, todo. Y empiezan a aparecer ahora, la situación con los precios que es tremenda, que se mueran, que les tiren una bomba, el nivel de violencia y pus que sale obviamente instigado, pero que aflora. Y ahora que nos contás esto de los menores judicializados, que claro, ¿quién se va a encargar de un menor judicializado? Exactamente, y como vos decís, Pablo, hay algo que de alguna manera esta situación sanitaria, pero que también reviste características que tienen que ver con lo económico, con lo social, dejó en evidencia cómo el sistema capitalista no puede dar una respuesta para las grandes mayorías, digamos, para los que laburamos, para los pibes precarizados, para los niños que tienen vulneraciones de sus derechos, mujeres que no pueden, digamos, acceder a la salud pública como corresponda y poder decidir sobre su cuerpo. Digo, dejó toda esta situación de pandemia en evidencia las falencias de un sistema que para nosotros no va más, digamos. Hay mucha población trans en la cola para... También pensaba otro sector muy... Por supuesto, sí, históricamente oprimido, digamos, en el marco de este sistema, a los que ni siquiera se les garantiza el derecho a acceder a un trabajo formal, ¿no? En donde, bueno, también otra de las peleas que ha tenido históricamente el movimiento de mujeres, el movimiento LGTBI, ha sido también por el reconocimiento del grupo laboral trans, digamos, y que las compañeras y los compañeros trans puedan, digamos, acceder a mínimas condiciones de vida que le posibiliten su subsistencia. Si hablamos de una población que tiene una esperanza de vida, que llega a los 40 años, hablamos de una población que ha sufrido abusos policiales, abusos por parte del Estado, de todo tipo, y que también, digamos, en el marco de esta pandemia queda como relegado y dejado en evidencia todo lo miserable de este sistema. Como para ir cerrando, una mirada general sobre la encuesta que ha revelado, imagino la atención de las laburantes, los laburantes que llegan a estar 12 horas sin insumo o trabajando con lo que hay. Mirá, lo que nosotros destacamos de esa encuesta tuvo que ver primero con la importancia y la necesidad de los trabajadores de conformar un comité de seguridad y higiene propio de los trabajadores, es decir, que seamos nosotros los que tomemos en nuestras manos el relevamiento, la denuncia, la exigencia de los insumos y de las mínimas condiciones de seguridad necesarias. ¿Eso hoy el hospital no se lo está garantizando a los laburantes? Lo está garantizando de forma parcial, nos piden hacer uso racional, no bastan, digamos, la realidad es que a nivel mundial también hay escasez en relación a los insumos en este contexto, pero bueno, creemos que somos nosotros mejor que nadie, los trabajadores y las trabajadoras, las que nos tenemos que organizar para plantear qué es lo que se necesita. Y otro de los resultados de la encuesta que verdaderamente nos pareció muy significativo fue que los trabajadores de salud consideran en su mayoría que es necesario poder centralizar el sistema de salud, ¿no? El subsector público y el subsector privado que se puedan centralizar bajo órbita del Estado, pero también con control de los trabajadores y los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de que históricamente se vienen denunciando los desvíos de fondos hacia el subsector privado, cómo proliferan clínicas, cómo se construyen megas obras en relación a las clínicas privadas y cómo, digamos, la salud pública queda vaciada, queda terciarizada, queda sin poder dar una respuesta oportuna a la población. Nosotros accedimos a un convenio del Hospital Castro Rendón con una clínica privada que databa del año pasado, de diciembre del 2019. Un convenio que firma la dirección del Castro Rendón. Exacto, con una clínica privada de la ciudad, en donde le pagan 40.000 pesos por día por una cama de terapia intensiva de adultos. 40.000 pesos por día. Por día, por una cama. Entonces, si uno de esos lo multiplica por la cantidad de estudios que el hospital público no puede hacer, la compra de elementos descartables, la internación. O sea, esto es una cantidad de plata que se desvía y que claramente podría ser invertida en que las camas de terapia intensiva se reacondicionen dentro del Hospital Castro Rendón, cuando se modifique la infraestructura que se tiene, donde el recurso profesional esté destinado a la salud pública. Porque si hay algo que la encuesta nos dejó como claro, es que las y los trabajadores consideramos que la salud es un derecho y no una mercancía. Yo pienso en estos hospitales que se han montado en algunos sectores. Toda esa estructura era una estructura que podría haberse volcado en la salud pública. Era importante tenerlos modulares por el tema de la cuestión que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero también pienso, toda esa estructura, ¿dónde estaba y a dónde va a ir? ¿Me hago esas preguntas? Sí, sí, totalmente. Porque incluso el presupuesto de salud, digamos, ¿cómo se ejecuta? Porque no está discriminado. Nosotros nos encargamos de estudiar el presupuesto de salud. Y habla de presupuesto para salud en general. Ahora, ¿cuánto de ese dinero va destinado para el sistema público y cuánto para el subsistema privado? Bueno, entonces, sí, digamos, las denuncias que se vienen haciendo históricamente podrían haber tenido una respuesta. El acelerador lineal de oncología, la infraestructura que hace a las camas de terapia intensiva. ¿Eso va todo al privado, digamos? Cuando se deriva, va... Un resonador. Digamos, el Castro Rendón no tiene un resonador. Entonces, todos esos estudios por ahí de alta complejidad, que porque la paratología del Castro Rendón no la cuenta o está obsoleta, termina siendo derivado al privado. O sea, un negocio detrás de la salud, en donde hay en nuestra provincia empresarios que han lucrado con la enfermedad y se han hecho millonarios con eso. Entonces, en el marco de esta pandemia, lo que se queda en evidencia es que los recursos sanitarios deben estar centralizados y que seamos nosotros los trabajadores y los usuarios del sistema de salud los que tenemos que controlar qué uso se hacen de esos recursos. Siempre pienso en el ministro de salud de Neuquem que tenía una clínica. O sea, qué mayor símbolo de alguien que vea la salud como un negocio que un ministro tenía una clínica y que aparte la quebró. La quebró y dejó a los laburantes en la calle, digamos, que son los que vienen reclamando desde hace varios meses por su reincorporación. Que además, fíjate lo macabro, ¿no? Estamos en una situación de pandemia. Hablamos de que faltan camas de terapia intensiva, van a faltar espacios de internación, etc. Tenemos una clínica que está equipada, cerrada, con trabajadores especializados, sin laburar, digamos. Entonces, ese es el claro ejemplo, digamos, ¿no? De cómo cuando hay una perspectiva... La mayoría, corregime de esto, La mayoría de las privadas tiene casi todos tercerizados. Incluso si son personal, no sé, bioquímico, gente que haga análisis, tienen que facturarle la mayoría a la vez. La mayoría sí, pero bueno, la verdad que no tengo mucho conocimiento en relación a cuáles son los sistemas de contratos laborales que manejan las clínicas privadas, ¿no? Pero bueno, sí lo que queda en evidencia es que, digamos, los trabajadores y las trabajadoras vienen... Esta clínica que decimos nosotros es de Cutralco. Esa clínica Cutralco, exactamente. Y hace meses que se cerró y hace meses que los trabajadores están exigiendo su reincorporación. Se cerró como si fuera un kiosco, un almacén. Sí, quebró, punto, se cerró, digamos. Pero quedó toda la paratología, las instalaciones montadas, los trabajadores que sostenían la atención sin laburo y, bueno, el marco de una pandemia en donde lo que todo el mundo está denunciando es que faltan recursos sanitarios. ¿Viste a cuáles todas las mañanas? Sí. Porque como podés ingresar solamente a uno y depende para qué venís, ingresás o no ingresás, van haciendo fila, tenés más adelante gente que te va preguntando si tenés turno, si no tenés turno y entras solamente para eso, para vocación específica y en excepciones. Tienes que sacar turno para control de niños sanos, para la vacuna... ¿Para todo? Para todo, hoy sí o sí se saca turno. Y está muy cansada la gente, como usted que nota. Y la gente, vos imaginate que hoy por hoy la gente se tiene que venir hasta acá al hospital a conseguirse un turno, con lo que cuesta conseguir un turno y sobre todo con lo que cuesta trasladarse hasta el centro con esto de la cuarentena, que cuesta un montón salir de tu casa y venir hasta el centro y acá encima hacer filas que no sabés si vas a poder y llegás a pasar o no, porque depende del criterio que tenga el que está en ingreso, te deja acceder o no al hospital. ¿Cómo el criterio que tenga el ingreso? O sea, ¿tenés que pasar a alguien que te...? Ah, sí, tenés el personal de seguridad que tiene algunos criterios para que puedas acceder y después tenés el personal del hospital que te pregunta a qué venís. O sea, ¿pero de verdad si le caes mal no entras? No si le caes mal, pero si no consideran que sea necesario que estés acá, te dicen que vuelvas otro día. O sea, si no es algo de urgencia, no entras. Igual en épocas normales sí hay gente muy temprano. Sí, en épocas normales tenés gente de las 3 o 4 de la mañana que viene a sacar turnos para especialistas, que esos son los que cuestan un montón conseguirlo y en esta situación peor. Están hiperlimitados, algunos no se están atendiendo, no se están dando turnos. Solamente urgencia, hoy por hoy el Castro Rendón solamente atiende urgencias de emergencias o alguna cuestión que tenga que ver con algo que indique que pueda acceder el COVID-19. El ministro se llamaba... Corradi 10. Corradi 10, que sí, aparte de munciones, creo que está en otra área. Ministerio de Ciudadanía, exactamente. Sigue siendo funcionario del gobierno provincial y sin dar ningún tipo de explicación de esta situación, digamos. No, es terrible. Es terrible. Yo, uno se ríe, pero vos decís que lo hago porque el chabón sigue y sigue facturando. Y la ministra que está ahora es... Andrea Pévez. Andrea Pévez, que tiene alguna relación con alguna clínica, pregunto por la duda. No que sepamos, pero no se podría acertar. Bueno, te agradecemos mucho la paciencia. Estuvimos trabajando hoy con mucha tranquilidad. Tuvimos que hacerlo alrededor del hospital porque no se puede entrar por una cuestión de protocolo. Estamos en el centro neurálgico de Neuquén. Es el hospital más importante de la Patagonia. Nos queda esa sensación de orfandad cuando nos enteramos de que no tienen los insumos que tanto publicitan, no están llegando. Nadie sabe dónde se están quedando, ¿verdad? Sí, eso es lo impactante. Y bueno, estuvimos laburando con las trabajadoras. A lo largo del programa van a ir viendo detalles de la encuesta que se realizó en estos días. Exactamente, del 15 al 22 de abril. Bueno, Julieta, muchas gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos. Hasta el próximo cartago acá por nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.